¡Suscríbete! En el nivel físico Melilla la defensa No, que despiste Se había quedado Guris con Uclés Esta la hemos visto antes Mus Barros se queda corto el rebote para Federico Uclés Tiene que subir mucho el nivel Porque no tienes que compensar Si arbitraras bien no tendrías por qué compensar Eso es el problema No, si arbitrar bien o mal Bueno, tú puedes cometer fallos Tienes que cometer errores Javi Marín Sentive Federico Uclés Fede Uclés Para Papadulay en Valle Anota Papadulay en Valle 53 segundos Buena defensa de Iván Martínez sobre Javi Marín Le ofrece el bloqueo a Fede Uclés Se va Javi Marín Balón para Fede Uclés No anota Falta personal El tiro libre Fede Uclés Hemos dicho que es un juego interior Mister que se mete por donde no hay hueco No anota El balón, el rebote para Fede Uclés Uclés, Uclés Falta personal de Chris Jones Si alguien le ofrezca alguna solución Se la va a tener que jugar él Se la juega Se queda corto Rebote para Federico Uclés Yo creo que lo está pidiendo a Cáline La Cáline para dentro Se hizo más rápido No anota El quenésimo rebote Que coge Fede Uclés Y le pita el técnico a Auris Intenta aportar Intenta aparecer Tira Chris Jones Una mandarina Que no anota El rebote solo queda Fede Uclés Yo creo que ha intentado buscar la falta de Cáline Si, ha intentado buscar la falta de Cáline Pero no... No, no, no... Cuatro cuadros en pista Anotadores Quintering que ha diendo a esto ahora Que bueno, no Vale, Quintering con un... Este no se corta Ni con un cristal Madre mía que fácil de...